0-1 Oh, 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 el music Dile a tu novio que se llené de odio Que si quieres venga con sus monina Dile a tu novio, carayón, soy tu novio Y él no te gusta más que él, eso el novio Díselo, mami, ya, ya Dile a tu viejo, carayón, soy tu viejo Díselo Que él no se llenó, soy yo, no es que me dejo A aquel que no tenga un bombo, no tenga che, no tenga estilo. A aquel que no tenga agua es nomás conmigo que coger el hilo. Y con esto que ya estoy puesto, que ya me puse a todo activo. Arre con la queo, arre que no haya amarreo, si te lío. A mí me sirve cualquiera, yo si ando solo no tengo amigos. Arre con la queo, arre que no haya amarreo, si te lío. Quizá tú fuiste a su dueño, pero lo siento ahora eso es mío. Arre con la queo, arre que no haya amarreo, si te lío. Y ese chamaco que se pide igual, cuando la inflele, la inflele. Dile que estás listo pa' pelear, cuando me le voy a dejar. Dile que ahora soy yo, es que a ti te pateo. Es que este follo es como una. A aquel que no tenga un bombo, no tenga che, no tenga estilo. A aquel que no tenga agua es nomás conmigo que coger el hilo. Y porque en ella estoy puesto, que ya me puse esto activo. Arre con la queo, arre que no haya amarreo, si te lío. A mí me sirve cualquiera, yo si ando solo no tengo amigos. Arre con la queo, arre que no haya amarreo, si te lío. Quizá tú fuiste a su dueño, pero lo siento ahora eso es mío. Arre con la queo, arre que no haya amarreo, si te lío. Esto es pa' que tú me cojas fobia, esto es pa' que tú me cojas odio. Mi bebida está más fuerte que tú, y no estoy más peor que tu novio. Fue más rico que tu novio, soy más harifán que tu novio. Mira tu bebé, tú que estás quejé, que puso nada en mi regolio. Oye, vaya aquí. Arre, aquí no hay amarre. Arre, aquí no hay amarre. Arre, aquí no hay amarre. Oye, que si te quiere, pero si te barre. Arre, aquí no hay amarre. Arre, aquí no hay amarre. Arre, aquí no hay amarre. Oye, que si te quiere, pero si te barre. Oye, como dices. Dale que el pisteo se cerró. Oye, dale que el candado se partió. Oye, tú sabes cómo volverte en este año. Oye, o tú la irán y el rey más que él. Vamos, arre, aquí no hay amarre. Oye, mira. Arre, aquí no hay amarre. Arre, aquí no hay amarre. Oye, que si te quiere, pero si te barre. Arre, aquí no hay amarre. Por eso. Arre, aquí no hay amarre. Vamos. Arre, aquí no hay amarre. Oye, que si te quiere, pero si te barre. Te barre. Te barre. Este barrio, pa' que no me llame, que aquí no me amarre, aquí no hay cuadro, oye, ni reaction no hay cuadro, el music no hay cuadro, oye, no te lo me canguen, no hay más padre. Rito 01, 2021. Cero. Cero.